Muy buenos días, Jonsito, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy día, continuando con nuestra clase de Historia del Perú, vamos a ver a un gobernante más de la etapa del primer militarismo. Segundo presidente. El primer presidente lo vimos la semana pasada, que fue José de la Marra, ¿no? Primer presidente constitucional de Historia del Perú. Y hoy día vamos a ver a Agustín Gamarra. El título de hoy se llama Primer gobierno de Agustín Gamarra, de 1829 a 1833. Este personaje va a tener dos gobiernos. Hoy día vamos a ver a su primer gobierno. Agustín Gamarra. Agustín Gamarra Mesía nació en Cusco, virreinato del Perú, cuando todavía éramos virreinato. El 27 de agosto de 1785, político y militar peruano, que fue presidente del Perú en dos ocasiones, de 1829 a 1833, gobierno que vamos a ver ahora, y de 1839 a 1841. Encarna la figura del caudillo militar ambicioso con activa participación en la vida política peruana durante las primeras décadas de la república. Tú recordarás que el primer militarismo tiene tres etapas, caudillismo militar, anarquía militar y prosperidad falaz. El caudillismo militar que abarca de 1827 al año 1845, con una última etapa del 44 al 45, llamado anarquía militar, estuvo gobernado por estos caudillos que eran llamados los mariscales de Ayacucho, que habían participado en las batallas de Junín Ayacucho y habían sellado nuestra independencia y ellos decían que eran los designados para gobernar. Entonces aparecieron aquí como caudillos militares. Uno de ellos fue Agustín Gamarra, bastante participativo en las primeras décadas de la república. Su gobierno fue llamado el ejecutivo fuerte por Jorge Basal de Groman. Lo llamó el ejecutivo fuerte porque fue un presidente autoritario. Entonces nació en Cusco y muere en la paz, Bolivia. Ya cuando es derrotado en la batalla de Ingabi, ya eso lo vamos a ver posteriormente con su segundo gobierno. Datos generales sobre Agustín Gamarra. Nombre Agustín Gamarra, Mesía. Rango, gran mariscal del Perú. Un periodo de gobierno, del primer gobierno, 19 de diciembre de 1829 al 19 de diciembre de 1833. En ese tiempo los presidentes tenían un periodo presidencial de cuatro años. No, profe, entonces si tenían un periodo de cuatro años, del 29 al 33 pasaron esos cuatro años, entonces él concluyó su gobierno. Sí, va a ser el primer presidente que concluye su periodo presidencial. El primer presidente que acaba su mandato presidencial va a ser Agustín Gamarra, Mesía. Aunque algunos discuten eso porque hubo mucho levantamiento, muchos intentos de golpe durante su gobierno, pero lo acabó. Algunos dicen, no, que el primero que va a acabar va a ser Ramón Castilla, de 1845 a 1851, seis años. Pero no, acá dice que empezó en el 29 de diciembre y acabó en el 33 de diciembre, entonces terminó su mandato. Por más que haya habido las peores de las inestabilidades políticas, acabó su mandato. Y va a ser el primero en concluir su mandato. Ganó las elecciones presidenciales de 1829, primeras elecciones populares del Perú. A ver, primeras elecciones populares del Perú. Participaron las provincias. Él va a ser elegido como presidente en elecciones populares, ¿no? Antes solamente a la mar lo habían escogido el Congreso, ¿no? El Congreso es el que elige a la mar, por eso es llamado primer presidente constitucional del Perú. Pero en elecciones populares, el primero en ser elegido va a ser Agustín Gamarra. Fue el primer mandatario del Perú que concluyó su periodo presidencial. Ya te dije eso. Estilo de gobierno. El gobierno de Gamarra tuvo un estilo autoritario contando con el apoyo de su esposa, Francisca Zubiaga, llamada la Maris Calam. Ahí la que aparece en la foto es la Maris Calam, ¿no? Una mujer, esposa de Agustín Gamarra que secundaba o lo respaldaba, ¿no? En el gobierno, ¿no? Elección presidencial. Luego del golpe de Estado a José de la Mara en Lima, Antonio Gutiérrez de la Fuente que había puesto al vicepresidente José de la Mara porque José de la Mara estaba en el norte del Perú, ¿no? En la guerra contra la Gran Colombia. Antonio Gutiérrez de la Fuente, luego que le da el golpe a José de la Mara y luego que la Mara es capturado en Piura y luego desterrado a Costa Rica, Gutiérrez de la Fuente no quiso conservar el poder y renunció ante el Congreso. Este, por votación, nombró presidente provisorio de la República al mariscal Gamarra y vicepresidente del mismo La Fuente el 1 de septiembre de 1829. Desterraron a la Mara a Costa Rica y en Costa Rica muere, ¿no? Al año siguiente nada más. Lo destierran en 1829 y al año siguiente, en 1830, la Mara muere allá en Costa Rica, no en Perú. Luego se convocaron a las primeras elecciones populares del Perú. Mira, primeras elecciones populares del Perú. ¿Quién la gana? Gamarra. Gamarra obtuvo más de la mayoría absoluta de los colegios electorales de provincia exigidos por la Constitución y fue proclamado presidente constitucional por el Congreso el 19 de diciembre de 1829, eligiéndose a Agustín Gamarra como presidente y Gutiérrez de la Fuente como vicepresidente. Gutiérrez de la Fuente fue un militar, bueno, que siempre estaba como subalterno de Gamarra, ¿no? Era el segundo, ya, el segundo de Gamarra. Obras y hechos importantes durante el gobierno de Agustín Gamarra. Se firmó en Guayaquil el tratado de paz, amistad, ¿no? Paz y amistad entre Perú y la Gran Colombia. Este tratado no fue un tratado limítrofe, ¿no? No se establecieron o no se definieron límites, sino fue un tratado de alto a las armas, de paz y amistad entre Perú y la Gran Colombia, ¿no? Que tuvo dos campañas. Tú recordarás una campaña marítima de Jorge Martín Guise, donde muere, ¿no? Y una campaña terrestre donde se desarrolla, por ejemplo, la batalla de Portete de Tarqui, ¿no? Donde el ejército peruano es derrotado. Y ahí justamente se le da el golpe de estado a José de la Marquín, a Agustín Gamarra. En 1830 surgió como estado independiente de la República de Ecuador. ¿Qué pasó en 1830? Muere Simón Bolívar. Ese año en Costa Rica muere José de la Mar, pero también ahí en la Gran Colombia muere Simón Bolívar. Y la Gran Colombia se separa, ¿no? Se separa en tres países, ¿ya? O en cuatro países, ¿no? Que posteriormente, bueno, en la actualidad son cuatro países, pero inicialmente fueron tres. Venezuela, Colombia y Ecuador. Colombia, luego ya en el siglo XX, se separa en Colombia y Panamá, ¿no? Panamás, independencia de Colombia. En 1830 surgió como estado independiente la República del Ecuador. Mira, el primer tratado celebrado entre el Perú y Ecuador fue el Tratado Pando-Novoa. Ya con Ecuador independiente, no perteneciente a la Gran Colombia, suscrito, dice, el 12 de julio de 1832 por el ministro de Relaciones Exteriores del Perú, José María Pando, y el ministro plenipotenciario de Ecuador, Diego Novoa. Su artículo 14 reconocía y respetaba los límites vigentes entre ambas naciones, ¿no? ¿Cuáles eran los límites vigentes? Que Jaén, Mainas y Tumbes, que eran pretensiones de Ecuador, le pertenecían al Perú y que Guayaquil pasa a ser parte ya del Ecuador definitivamente, ¿no? Aunque las pretensiones de Ecuador todavía se van a mantener durante justamente en el siglo XIX y también en el siglo XX, que va siempre a ambicionar los territorios de Tumbes, Jaén y Mainas, ¿no? Entonces, el primer tratado firmado entre Perú y Ecuador va a ser el Tratado Pando-Novoa. Ya, profe, no fue el Tratado de Guayaquil, Guayaquil fue con la Gran Colombia. Como Estado independiente con el Ecuador fue el Tratado Pando-Novoa. Seguimos con obras y hechos importantes. En 1831, Gamarra quiso declarar la guerra a Bolivia, pero el Congreso se opuso. No le dejó declararle la guerra a Bolivia. En Bolivia gobernaba Santa Cruz. Había una pretensión siempre de que el Perú se anexe a Bolivia, pero los bolivianos querían que Bolivia se anexe al Perú, ¿no? Esa ambición, bueno, va a concretarse de alguna u otra manera con la Confederación Perú-Boliviana que viene posteriormente. Dice, se creó el Departamento de Amazonas por ley del 21 de noviembre de 1832, ¿no? Amazonas ya va a ser creado en el año 1832 y, bueno, luego de ahí se van creando departamentos hasta el último departamento creado en el Perú en el año 1980, ¿no? Y a eso lo vamos a ver posteriormente. Se fundó en 1830 el Colegio Militar, así como otras escuelas en Lima y provincias. Se fundan escuelas. Se inauguró el Muelle del Callao. Se reorganizó el Convictorio San Carlos. Francisco de Paula González Vigil, diputado del Congreso en Lima, diputado por Tacna, acusa al presidente, ¿no? Acusación constitucional. Acusa al presidente del Perú, Agustín Gamarra, en 1832, y es inmortalizado por su discurso con la frase final, yo debo acusar, yo acuso, ¿no? Tú, cuando alguna vez estudies de repente sociales, ciencias políticas, derecho, vas a escuchar esta frase en alguno de los alegatos de repente que se dan en estas escuelas. Yo debo acusar, yo acuso, ¿no? De quiénes son estas frases, de quiénes esta frase es célebre, de Francisco de Paula González Vigil. Diputado por Tacna, ¿no? Que acusó constitucionalmente a Agustín Gamarra, ¿no? Se atrevió, porque Gamarra era un tipo bastante autoritario, fuerte, ¿no? Hasta déspota, pero Francisco de Paula González Vigil no le tuvo tanto temor de repente y lo acusó constitucionalmente. La esperanza de unir el Perú y Bolivia. Agustín Gamarra había tenido siempre la esperanza de unir el Perú y Bolivia. Fue este el principal motivo de su discordia con Sucre, ¿no? Tú recordarás que invade Bolivia, ¿no? Luego obliga prácticamente a los bolivianos a firmar el Tratado de Piquiza, ¿no? Con el cual se acaba con la influencia bolivariana allá en Bolivia y eso molestó a Bolívar y Bolívar le declara la guerra al Perú en la guerra peruana Gran Colombina, ¿no? Entonces, Agustín Gamarra no solamente quería acabar con la influencia Gran Colombina ahí en Bolivia, sino también quería anexionarse Bolivia, ¿no? Santa Cruz coincidió con Gamarra, a ver, ¿no? En la unificación Perú-Bolivia, Santa Cruz coincidió con Gamarra, Santa Cruz ya era presidente de Bolivia, ya su creyente había salido, pero al ocupar ambos las presidencias de Perú y Bolivia, sus posturas se tornaron irreconciliables. Gamarra quería la unión entendida como anexión de Bolivia al Perú, ¿no? Llamado Alto Perú, como siempre había sido. Pero Santa Cruz quería también la unión, pero en sentido contrario, cada uno pretendía ser cabeza de la confederación y dar preferencia a su respectivo país, Santa Cruz preferencia a Bolivia, Gamarra preferencia al Perú, ¿no? Siempre había esta pretensión de unirse, ¿no? Fin de su gobierno. Instalada la convención el 12 de septiembre de 1833, que era la encargada de reformar toda o en parte la constitución de 1828, Gamarra entrega el mando el 19 de diciembre de 1833 al presidente provisorio general Luis José de Orbegoso. ¿No? Entonces, el Congreso se... Bueno, había un Congreso pero que se llamaba la convención que estaba encargada de cambiar la constitución del año 1828. Como tú recordarás, la constitución del año 1828 fue promulgada durante el gobierno de José de la Mar. Es la tercera constitución. La primera fue la del año 1823, la segunda la del año 1826 y la tercera la del año 1828. Algunas la llaman la madre de todas las constituciones porque es la primera constitución de la etapa republicana. Algunos consideran que la etapa republicana empiece en el año 1827. ¿Por qué, profe? Porque ya gobiernan peruanos. ¿No? Porque hasta el año 1826, bueno, estaba gobernando Bolívar en su llamada dictadura. ya entonces la constitución del año 1828 llamada por muchos madre de todas las constituciones porque con ellos se inicia o sería la primera constitución de la república. Pero sería la tercera constitución de la historia del Perú. ¿No? De las doce que hemos tenido hasta ahora. Dice Gamara le entrega el poder a la convención y la convención ¿no? Elige a Luis José Barbeoso como presidente provisorio. ¿No? Provisorio. Gamara fue el primer mandatario que concluyó su periodo presidencial. Muchachos, de eso no te olvides. ¿Ya? A ver, con Gamara ¿Qué tenemos? ¿Qué datos tenemos? Fue el primer mandatario que concluyó su periodo presidencial. ¿No? Fue elegido en elecciones populares. ¿No? En elecciones populares. ¿Ya? Y luego, bueno, se presentan elecciones donde gana Luis José Barbeoso y él presenta a su candidato. ¿No? Y luego le va a hacer la vida imposible también a Luis José Barbeoso teniendo o manteniendo el protagonismo Gamarra ¿No? En la historia de la República de Perú. Muy bien muchachos, entonces datos importantes, ya sabemos ya con Gamarra se firma el tratado Pando Novoa con el Ecuador ¿No? Se descompone o se desintegra la Gran Colombia en tres países Venezuela, Colombia y Ecuador es acusado constitucionalmente por Francisco de Paula González Vigil ¿No? Con la frase yo debo acusar yo acuso y Gamarra siempre estuvo respaldado por su esposa Francisca Zubiaga llamada La Mariscala nació en Cusco y murió en La Paz Bolivia ¿No? En plena batalla Bueno chicos nos quedamos aquí nos vemos hasta la siguiente clase que sería el gobierno de Luis José de Rebozo Chau